Música Queridos niños, esta semana también tenemos que recordar dos cositas La primera es que debemos ser aquellos que nos ofrecemos voluntariamente para ayudar a otros sin importar quien sea y la segunda es que debemos aprender a trabajar junto con otros, a trabajar en equipo así que podamos esta semana poner en práctica estos dos asuntos Queridos niños, nosotros también nos extrañamos Continuando con nuestro repaso acerca de lo que hemos visto de Neemías recuerdan que Neemías se puso muy triste, que el rey le preguntaba qué le pasaba y Neemías le pudo conversar su situación, aquello que lo ponía triste Entonces el rey le dio permiso a Neemías para que él fuera y reconstruyera los muros Pero Neemías no trabajó solo, no, no, no Neemías tuvo la cooperación de todos Así mismo, cada uno de nosotros, queridos niños, necesitamos ser aquellos que colaboramos voluntariamente Ayudamos a nuestro prójimo Nos vemos Hola, mis queridos niños, recordemos que no es solamente preocuparnos por los demás sino ofrecernos a ayudar Sí, así como Neemías se preocupó por Jerusalén pero también se ofreció voluntariamente a ayudar Así que mis queridos niños, cuando su mamá llegue con compras debemos correr y ayudar a desempacar las compras, ayudar voluntariamente y de esa manera estamos trabajando en equipo Sí, vamos a ofrecernos voluntariamente, chao Hola, queridos niños, ¿cómo les van? Espero que se encuentren muy bien Y el día de hoy les vamos a enviar este video de ánimo para que ustedes puedan recordar otras lecciones del libro de Neemías que hemos estado revisando La lección número 3, aprendimos que necesitamos ayudar voluntariamente Así que cuando sucedió con Neemías que él tuvo la intención de ir voluntariamente a edificar los muros en Jerusalén Lo hizo con amor Nosotros también necesitamos aprender a ayudar en nuestro hogar, al papá, a la mamá, a nuestros hermanos y al momento de realizarlo o ayudar voluntariamente lo debemos hacer con amor En la lección número 4 también aprendimos que necesitamos trabajar en conjunto Todos necesitamos ayudar Al igual que Neemías, pidió una indicación al rey que necesitaba ir a edificar los muros que se habían destruido en Jerusalén Y cuando él llegó ahí, dijo, levantémonos y edificaremos los muros que se habían venido abajo Pero necesitamos trabajar en conjunto, todos Recuerden que si ayudamos todos, vamos a salir muy bien Así que queridos niños, Dios los bendiga a todos, un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto Mejor son dos que uno